Hola, Letiz. Eres tú. Hola, Pablo. ¿Por qué usas peluca? Disculpa. Te estaba enseñando para mi obra de teatro. Muchas felicidades. Es muy bonita. Como una muñequita de porcelana. El culpable es el sistema que nos arrincona. Desde muy chiquillos nos ponen los zapatos de los adultos. Todos nuestros hijos son de crecimiento lento. No tiene nada de particular, doctora. Queremos a nuestra hija y nos la van a entregar. Ven conmigo. Yo no te voy a hacer ningún daño. Y te voy a querer mucho. Yo no me puedo ir contigo. Sí, sí puedes. Escúchame, cabrón. Sin pena, eres un chamajito. ¿Qué tanto hablabas de mí, Checho? No, no. No se me vayan a usar una rodilla. Cuidado. Te conozco muy bien, mi niña. Sé lo que necesitas. Tú eres más princesa que todas las princesas juntas. ¿Me puedo tomar una selfie contigo? Sí, claro. Vamos. Tienes que decirme dónde está el dinero. ¿Por qué no te pudres? Ok. Tú quieras. Yo no sé todo nervioso. Yo no sé qué hacer. Pero es que esperes. Es que... No, no me interesa. No me interesa. Gracias. Yo vengo yendo de allá. En donde los árboles son de concreto. En donde los caminos son transitados por cucarachas metálicas. Por él, pediste primero perdón. Y luego el permiso. ¡Eres un verdadero mexicano! Te encontraba rezando para que yo estuviera bien. La vida se va rápido. Y hay momentos que nunca vuelven. Tranquila, Letiz. Sin prisa. Disfruta el momento. Todos al abrazo muégano. Ay, abrazo muégano. ¿Y tu mamá? Ah, no me dejes, no me dejes. Ah, no me dejes. Esos pinches problemas que están siempre ahí. Dándonos en todita a la madre. Por supuesto que queremos saber dónde está el dinero, pendejo. ¿Qué tienes en la cara? ¿Quién se ríe? El mexicano no está hecho para las tristezas. Y el alcohol... te las echa todititas pa' afuera. Ten en cuenta que tenemos poco tiempo. Además, alguien debió de haber escuchado el balazo. Es él. ¡Buenos! 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 Gracias.